Y el hecho histórico que lleva a esta fecha 71 años, en un país que tiene 200 años, recordar lo que se recuerda de la conquista de derechos que no existían, recordar y vivir lo que se vivió a continuación, más allá de que algunos de por edad no se acuerdan, o algunos con años no quieren acordarse, y bueno, en 200 años de esto significa que pasó 130 años sin derechos, es decir, desde 1810, 1816, más allá de las declaraciones de independencia, etcétera, etcétera, y la política estaba en manos de los hombres solamente, de algunos hombres, la política como decisión que le interese a la poli. El Estado era una especie de dibujo al servicio de algunos nada más, es decir, funcionábamos con una gran estancia acá, y se hablaba grandilocuentemente de independencia y libertad, pero lo manejaban como una, repito, como una gran estancia. Hacia adentro se hablaba de las riquezas, de los campos, de las casas, de la minería, de los granos, de la ganadería, pero nunca se habló de aquel que produce esa riqueza, nunca se habló de ellos. Entonces, este... ¿Están retornando a esos tiempos o no? Y sí, tiene que ver, ver que te está haciendo peronista vos también. Resulta de que después de eso se puso el derecho, y esa es lo que no... La historia mal contada, porque es que la historia la hacen los historiadores o los vencedores en cada momento, ¿sí? Y la contaron según su conveniencia. En el caso concreto de lo que sucedió, a partir de ahí, claro, qué gracioso. Éramos un país rico, pero un pueblo empobrecido. Y esa es la gran diferencia. En 1810 hasta 1945 éramos un país, una geografía, una riqueza. A partir de 1945, esa es la grandeza que algunos historiadores no la quieren registrar. Ahí aparece el verdadero protagonista del pueblo de la Nación Argentina, el mismo pueblo que lo acompañó a Belgrano, San Martín, a Güemey, que nunca fue reconocido. De eso se trata. Ahora, los culturosos, los que hablan de cultura, y decía el compañero Mujica, presidente Uruguay, ayer, que algunos creen que cultura es un cuadro bien pintado, un artista bien vestido. No, cultura es más profundo, más profundo que eso. Y dentro es cultura e historia, no pueden estar divorciados. Eso es lo que falta, eso es lo que nosotros nos juntamos para recordar. ¿Qué hora va a ser, digamos, en qué lugar? A las 9 de la noche en la Plaza Central. En la noche en la Plaza Central nos juntamos para hacer esta... Y el llamado hacia adelante, vos lo acabás de decir. Y sobre todo porque ahora de nuevo están apareciendo la pobreza, de nuevo están los derechos, empiezan a hacer beneficencia, donde el que trabaja tiene incertidumbre por su trabajo y por el sueldo. En las universidades parece que son un gasto, en los hospitales empiezan a hacer un gasto de nuevo, los colegios, y empiezan los culturosos con la propaganda. Acá en este colegio que está cerca del canal, donde estamos nosotros, famoso colegio nacional, es cuando hablo de culturoso y de cultura, me refiero a que tenemos 12 años muchos de nosotros en los años 62. Ya había pasado el peronismo, ya había pasado el 55, y acá algunos ilustrados profesores nos venían a contar lo que había hecho el tirano que se había ido, la estafa que representaba el ferrocarril en el colegio que había hecho ese tirano, en ese barrio obrero que lo había hecho ese tirano, y nos querían contar, y nosotros íbamos a cada uno a la casa nuestra y ahí estaba la cultura. Esos viejos que habían vivido, el peronismo que lo sentían, nos contaban la verdad. Entonces esa historia, la historia popular, que no tiene nada que ver con la académica, todas esas cosas recordamos hoy. Hay pobreza y demás, ¿desde cuándo? Hace 71 años que lo vienen pronosticando, la muerte del peronismo, hace 71 años que ya está, por las peleas de los compañeros, ya estamos muertos, y parece que no, y sigue siendo la esperanza.